No es broma, científicos calculan que un asteroide impactará la Tierra en 2068. Apophis, el dios del caos, es el nombre dado a un asteroide descubierto en 2004, considerado uno de los más peligrosos para la humanidad, ya que es un asteroide de 400 metros, que pasará muy cerca de la Tierra en varias ocasiones. Y por esa razón durante años ha sido objeto de estudio, ante la posibilidad de que impacte contra nosotros. Según los nuevos cálculos de los astrónomos, esta gran roca, que mediría lo mismo que tres campos de fútbol, tendrá una masa de 46 millones de toneladas. Y por eso, si impacta contra nosotros, nos iría bastante mal. Ahora bien, según cálculos, un acercamiento se dará el viernes 13 de abril del 2029. Sí, una fecha nada conveniente, viernes 13. Pero aún así, está previsto que sería, pase a una distancia de al menos 35 mil kilómetros de la Tierra, lo que es muy cerca, y es que haciendo una comparación, la Luna está a 384 mil 400 kilómetros de nosotros, y en cambio Apophis pasará a 35 mil kilómetros de la Tierra. Sí, una distancia muy corta. Pero te repito, según expertos, no habría ningún peligro de colisión. Pero como te comenté al inicio, este gran asteroide no pasará una vez cerca de nosotros, sino varias veces. Es por eso que aquí está la noticia brutal. Hace tan solo unos momentos, astrónomos de la Universidad de Hawái acaban de revelar un nuevo y crítico descubrimiento. El anuncio se dio durante la reunión 2020 de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana. Y la revelación fue la siguiente. Esto es que el asteroide Apophis está sufriendo un efecto llamado aceleración de Yarkovsky, lo cual está cambiando su curso. Es por eso que se calcula que para el año 2068 hay una gran posibilidad de que ese asteroide impacte contra nosotros. ¿Qué significa la aceleración de Yarkovsky? Bueno, todos los asteroides irradian o liberan, por así decirlo, en forma de calor, la energía que absorben de la luz solar, para así mantener un equilibrio térmico. Y es que sí, el Sol les da energía y ellos a la vez la van sacando. Y esto es lo que está provocando que el asteroide cambie ligeramente su órbite. Ahora bien, antes de detectar la aceleración de Yarkovsky en Apophis, los astrónomos estaban seguros y le habían descartado por completo la posibilidad de impacto. Pero tristemente, ahora ese escenario, el cual es potencialmente catastrófico para la humanidad, vuelve a ser una posibilidad. Ahora bien, estos mismos científicos dicen que el viernes 13 de abril del 2029 no hay ningún peligro. Y aunque será visible a simple vista desde Europa, África y el oeste de Asia, así como aparecerá, desaparecerá. El problema está en el 2068, ya que ahí se puede cambiar su trayectoria e impactar contra nosotros. Tras esto, los científicos están comentando que se tienen que hacer ya nuevas observaciones. Para establecer con exactitud la posibilidad exacta de impacto y determinar verdaderamente el riesgo real. Sí lo sé, durante años, hemos escuchado que un asteroide se aproxima a nosotros. Pero todos estos casos fueron falsos. Incluso varios expertos salieron a decir que realmente no había riesgo. El problema está que lo que te estoy comentando no es brome. Ahora sí, los científicos están calculando que este asteroide tan grande sí puede impactar la Tierra en 2068. Ahora que ya conoces esta información, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.